El maniático. Ni siquiera la gente mundana comprende al mundo. Confía enteramente en unas cuantas máximas cínicas, que no son ni verdades. Recuerdo una vez caminaba con un próspero editor que me hizo una observación, oída con frecuencia. Es casi un estribillo del mundo moderno. No obstante, haberla oído con demasiada frecuencia, o tal vez por esa misma razón, recién entonces, repentinamente, vi que tal observación no entrañaba verdad de alguna. El editor dijo de alguien, —Ese hombre va a llegar. Se tiene fe. Y recuerdo que mientras levantaba la cabeza para escuchar mejor, mi mirada cayó en un omnibus que llevaba escrito en su punto de destino, Hanwell. Y le contesté, —¿Quiere que le diga dónde están los hombres que se tienen fe? Porque puedo decírselo. Conozco hombres que creen en sí mismos más colosalmente que Napoleón y César. Puedo llevarlo hasta los tronos de los superhombres. Los que realmente se tienen fe, están en un asilo de lunáticos. Me respondió que, no obstante esa creencia mía, había muchos hombres que se tenían fe y no estaban en manicomios. —Sí los hay, repuse. Y usted más que nadie debe conocerlos. Aquel poeta borracho a quien usted rechazó una tragedia lúgubre creía en sí mismo. Aquel viejo pastor que escribió una obra épica y de quien usted se escondía en la trastienda creía en sí mismo. Si usted consultara su experiencia de editor, en vez de consultar su horrenda filosofía individualista, sabría que haberse tenido fe es una de las características más comunes de los fracasados. Los actores que no pueden actuar creen en sí mismos, y creen en sí mismos los deudores que no le pueden pagar. Sería más cierto decir que un hombre fracasará porque se tiene fe. Tener completa fe en sí mismo no es exclusivamente un pecado. Tenerse fe absoluta es una debilidad. Tenerse fe completa, creer completamente en sí mismo, es tener una creencia estérica y supersticiosa. El hombre que la tiene lleva la palabra Hanwell escrita en su frente, con tanta claridad como la lleva escrita ese omnibus. Mi amigo el editor dio esta profunda y efectiva réplica a mis conclusiones. ¿Y si un hombre no debe creer en sí mismo en qué debe creer? Luego de una larga pausa respondí, iré a casa escribir un libro contestando esa pregunta. Y ese es el libro que escribí para contestarla. Pero creo que muy bien puedo empezarlo donde se inició nuestra discusión, en la vecindad de un manicomio. Los modernos maestros de la ciencia insisten sobre la necesidad de basar toda investigación en un hecho. Los antiguos maestros de religión se mostraron igualmente entusiastas de esta teoría. Empezaron basándose en el hecho del pecado, un hecho tan evidente como las papas. Fuera posible o no fuera posible que el hombre se purificara con ciertas aguas milagrosas, no cabe duda de que necesitaba purificación. Pero algunos caudillos religiosos de Londres, relativamente materialistas, conversaron en nuestros días a negar, no la discutible milagrosidad del agua, sino a negar la indiscutible existencia de la mancha. Ciertos teólogos modernos discuten el pecado original, que es el único punto de la teología de la cristiandad que puede ser realmente probado. Algunos discípulos del reverento R. J. Campbell admiten la inocencia divina que no pueden vislumbrar ni en sueños, pero niegan, especialmente, la culpa humana que puede ver hasta en la calle. Los santos más intransigentes y los más obcecados escépticos, por igual unos y otros, tomaron el positivo mal como un punto de partida de sus argumentaciones. Si es cierto, como evidentemente lo es, que un hombre puede hallar exquisito placer desollando un gato, el filósofo religioso puede llegar a una de dos conclusiones. Debe o no negar la existencia de Dios, que es lo que hacen los ateos, o bien negar la inalterable unión entre Dios y el hombre, que es lo que hacen los cristianos. Parece que los nuevos teólogos piensan llegar a una solución altamente racionalista negando el gato. En esta situación especialísima, evidentemente ahora no es posible, con una esperanza remota de excepción general, comenzar como comenzaron nuestros padres, basándose en el hecho del pecado. Este mismo hecho que fue para ellos, y es para mí, tan evidente como la luz, es precisamente el hecho que ha sido discutido o negado. Pero aunque los modernos nieguen la existencia del pecado, supongo que no han negado aún la existencia del manicomio. Todavía estamos de acuerdo en que actualmente se produce un colapso intelectual tan innegable e inconfundible como el derrumbe de una casa. Los hombres niegan el infierno, pero aún no niegan el manicomio. Para no perder de vista los fines de nuestro primer argumento, el uno, el infierno, podría muy bien reemplazar al otro, el manicomio. Quiero decir que, si una vez todos los pensamientos y las teorías fueron juzgadas según condujeran al hombre a perder su alma, así, por nuestro presente punto de vista, todas las teorías modernas pueden ser juzgadas según conduzcan al hombre a perder sus cabales. Es cierto que algunos hablan de locura con soltura y simpatía, como si se tratara de algo amable y atrayente. Pero un momento de reflexión basta para demostrarnos que se llamamos belleza en la enfermedad, generalmente es en la enfermedad del otro. Un ciego puede ser pintoresco, pero se necesitan dos ojos para verlo pintoresco. Y, similarmente, aún la más salvaje poesía de la locura sólo puede percibirla al cuerdo. Para el insano su locura es perfectamente prosaica, porque es perfectamente cierta. El hombre que se cree pollo siente en sí toda la insignificancia del pollo. Solamente porque vemos lo grotesco de su idea podemos hasta encontrarla divertida. Y solamente porque él no ve lo grotesco de su idea lo han llevado a Hanwell. Abreviando las rarezas sólo sorprenden a la gente normal. Las rarezas no sorprenden a la gente rara. Por esa razón, la gente normal se sabe divertir y la gente rara siempre se lamenta del aburrimiento de la vida. Por esa razón, las novelas modernas fenecen y, por esa razón, los cuentos de hadas permanecen. Los viejos cuentos de hadas presentan al héroe como un joven humano normalmente normal. Sus aventuras son las más sorprendentes y los sorprenden porque es normal. Pero en la novela psicológica moderna, el héroe es un anormal. Él, que es el centro, no es bien centrado. De ahí que las aventuras más extrañan no logren sorprenderlo adecuadamente y que el libro resulte monótono. Se puede escribir la historia de un héroe entre dragones, pero no la de un dragón entre dragones. El cuento de hadas relata lo que hará un hombre cuerdo en un mundo loco. La novela, sobriamente realista de hoy, relata lo que un hombre esencialmente loco puede hacer en un mundo cuerdo. Empecemos, pues, en el manicomio de este fatídico y fantástico albergue. Iniciemos nuestro viaje intelectual. Ahora, si es que vamos a contemplar la filosofía de la cordura, lo primero que hemos de hacer es destruir un grande y difundido error. Por todas partes, se ha difundido la idea de que la imaginación, especialmente la imaginación mística, es peligrosa para el equilibrio mental del hombre. En general, se tiene a los poetas como inseguros desde el punto de vista psicológico, y generalmente se hace asociación de ideas entre los laureles entrelazados y las pajas pinchadas en el pelo. Los hechos y la historia desmienten tal interpretación. Muchos de los poetas de los verdaderamente grandes poetas han sido no sólo perfectamente acuerdos, sino extremadamente aptos para el comercio. Y si Shakespeare alguna vez contuvo caballos, fue porque era el hombre más indicado para contenerlos. La imaginación no provoca la locura. Para ser exacto, lo que fomenta la locura es la razón. Los poetas no enloquecen, los jugadores de jadrez sí, los matemáticos y los cajeros se vuelven locos, pero rara vez enloquecen los artistas que crean. Como podrá verse, en ninguna forma ataco la lógica. Digo solamente que el peligro de la locura reside en la lógica, no en la imaginación. La paternidad artística es tan saludable como la física. Sin embargo, vale la pena destacar que cuando un poeta realmente mórbido comúnmente lo fue porque existía algún punto débil en su racionalismo. Poe, por ejemplo, fue realmente morboso, no porque fue poético, sino porque fue esencialmente analítico. Aún el ajedrez era demasiado poético para él. Le desagradaba porque había demasiados caballeros y castillos, como en un poema. Abiertamente manifestó su preferencia por las fichas negras, que sobre el damero parecían un punteado en el diagrama. Quizás el ejemplo más contundente es éste, que sólo un gran poeta inglés se volvió loco. Cowper. Y decididamente fue llevado a la locura por la lógica, por la extraña lógica de la predestinación. La poesía no fue su enfermedad, sino su remedio. La poesía, en parte, conservó su salud. Por algunos momentos pudo olvidar el rojo y sediento infierno al que lo empujaba su horrendo necesitarismo entre las extendidas aguas y los lirios blancos del dus. Cowper fue condenado por Juan Calvino y casi fue salvado por Juan Gilpin. En todas partes vemos que el hombre no enlujece por soñar. Los críticos son mucho más locos que los poetas. Homero es bastante tranquilo y completo. Son sus críticos que lo destrozan en jirones de extravagancia. Shakespeare fue perfectamente el mismo. Sólo algunos de sus críticos descubren que Shakespeare fue otro. Y San Juan Evangelista, no obstante haber visto en su visión muchos monstruos extraños, no vio criatura tan salvaje como uno de sus comentaristas. El hecho general es claro. La poesía escuerda porque flota sin esfuerzo en un mar infinito. La razón pretende cruzar el mar infinito y hacerlo así finito. El resultado es la exterminación mental, como lo fue la extenuación física para el señor Holbein. Aceptarlo todo es un ejercicio. Entenderlo todo es un esfuerzo. Lo único que desea el poeta es exaltación y expansión, un mundo para explayarse. El poeta sólo pretende entrar su cabeza en el cielo. El lógico es el que pretende hacer entrar el cielo en su cabeza, y es su cabeza la que revienta. Es un detalle, pero no es significante, que este asombroso horror se haya comúnmente apoyado en una citación tergiversada. Todos hemos oído citar la celebrada frase de Dryden, el gran genio es aliado de la locura. Pero Dryden no dijo que el gran genio fuera aliado de la locura. El mismo Dryden era un genio y sabía mejor. Sería difícil encontrar un hombre más romántico y más sensato. Lo que Dryden dijo fue esto. El gran sabio está frecuentemente próximo a la locura. Y eso es cierto. Es exclusivamente la gran agilidad intelectual lo que peligra desequilibrarse. También la gente podría recordar a qué clase de hombre se refería Dryden. No se trataba de un visionario ajeno a este mundo como Baughan o Jorge Herbert. Hablaba de un cínico hombre de mundo, un escéptico, un diplomático, un político práctico. Esos hombres ciertamente están próximos al desequilibrio. Su incesante investigar en el cerebro propio y en el ajeno es oficio peligroso. Siempre es peligroso para la mente penetrar la mente. Una persona espiritual preguntó por qué decíamos, loco como un sombrerero. Una persona más espiritual podría haber respondido que el sombrero es loco porque debe tomar las medidas de la cabeza humana. Y si los grandes razonadores con frecuencia son maniáticos, es igualmente exacto que los maniáticos son grandes razonadores. Cuando Mayabe embarcado en una controversia con el Clarión sobre el tema de la voluntad libre, el eficiente escritor señor R. B. Suders dijo que la voluntad libre era lunatismo porque implicaba acciones inmotivadas y las acciones del lunático son sin causa. No me ocupa aquí de un lapsus desastroso para la lógica determinista. Evidentemente, si una acción, aún la acción de un lunático, puede ser inmotivada, se acaba el determinismo. Porque si un loco puede interrumpir la cadena de causalidad, también puede interrumpirla un hombre aunque no sea loco. Pero mi objeto es destacar algo más práctico. Tal vez fuera natural que un moderno marxista ignorara todo lo referente a la voluntad libre. Pero sería ciertamente extraño que un marxista moderno ignorara todo lo que se refiere a los lunáticos. Lo último que se podría decir de un lunático es que sus acciones son inmotivadas. Si algunos actos humanos pudieran ser irreflexivamente llamados sin motivo. Esos serían los insignificantes actos del hombre cuerdo, que silba al caminar, rosa el césped con su bastón, golpea los talones y se frota las manos. Es un hombre más contento el que hace las cosas inútiles. El hombre enfermo no es bastante fuerte para ser un ocioso. Esas acciones sin causa y descuidadas son precisamente las que un loco no podría comprender nunca. Porque el loco, como el determinista, tiene demasiado en cuenta las causas de todo. Esas actividades huecas tienen para un loco significado de conspiración. Pensará que rozar el pasto es atentar contra la propiedad privada. Pensará que golpear los talones es una señal convenida con un cómplice. Si por un instante el loco se volviera descuidado, se volvería a acuerdo. Todo el que haya tenido la desgracia de hablar con gente que se hallara en el corazón o al borde del desequilibrio mental, sabe que su característica más siniestra es una horrible lucidez para captar el detalle. Una facilidad de conectar entre sí dos cosas perdidas en su mapa confuso como un laberinto. Si ustedes discuten con un loco, es muy probable que lleven la peor parte en la discusión, porque en muchas formas la mente del loco es más ágil y rápida, a no hallarse trabada por todas las cosas que lleva aparejadas el buen discernimiento. No lo detiene el sentido del humor o de la caridad, o las ya enmudecidas certezas de la experiencia. El loco es más lógico, por carecer de ciertas afecciones de la cordura. La frase común que se aplica a la insania desde este punto de vista es errónea. El loco no es el hombre que ha perdido la razón. Loco es el hombre que ha perdido todo menos la razón. Las explicaciones que un loco da sobre algo son completas y con frecuencia en un sentido estrictamente racional, hasta son satisfactorias. O, para hablar con más precisión, la explicación del insano, si bien no es concluyente, es por lo menos irrefutable, y esto puede observarse en los dos o tres casos más comunes de la locura. Si un hombre dice, por ejemplo, que los hombres conspiran contra él, no se le puede discutir más que diciendo que todos los hombres niegan ser conspiradores, que es exactamente lo que harían los conspiradores. Su exposición concuerda con los que hemos hecho, tanto como la de ustedes. O si un hombre dice que es el legítimo rey de Inglaterra, no es una respuesta adecuada decirle que las autoridades lo catalogan loco, porque si realmente fuera rey legítimo de Inglaterra, eso posiblemente sería lo más sabio que atinaran a ser las autoridades existentes. O si un hombre dice que es Jesucristo, no es una respuesta decirle que el mundo niega su divinidad, porque el mundo niega también la divinidad de Cristo. Sin embargo, ese hombre está equivocado. Pero si intentamos exponer su error en términos exactos, veremos que no es tan fácil como pudimos suponerle. Tal vez lo más aproximado que podríamos hacer es decir esto, que su mente actúa en un círculo perfecto pero estrecho. Un círculo pequeño es tan infinito como uno grande, pero a pesar de ser tan infinito, no es tan amplio. Del mismo modo, la explicación del insano es tan completa como la del sano, pero no tan vasta. Un aval es redonda como el mundo, pero no es el mundo. Hay algo así como una amplia universatalidad, y algo así como una estrecha y restringida eternidad. Lo podemos ver en muchas religiones modernas. Ahora, hablando externa y empíricamente, podemos decir que la más consistente e inconfundible seña de locurla es esta combinación entre la integridad lógica y la constracción espiritual. La teoría del lunático explica un vasto número de cosas, pero no explica esas cosas en forma vasta. Quiero decir que, si ustedes o yo lidiáramos con una mente que se vuelve mórbida, lo indicado sería no tanto ofrecerle argumentos como darle aire, para convencerla de que existe algo más limpio y fresco, fuera de la sofocación de un único argumento. Supongamos que fuera, por ejemplo, el primer caso típico que mencioné, el caso de un hombre que acusara a todo el mundo de conspirar contra él. Si pudiéramos expresar nuestros profundos sentimientos de protesta, apelando contra tal obsesión, supongo que le diríamos algo así. Oh, admito que usted tiene su caso y que lo siente de corazón, y que muchas cosas son como usted dice. Admito que su explicación explica muchas cosas, pero ¿cuántas cosas no explica? ¿No hay en el mundo más historia que la suya, y todos los hombres se ocupan de usted? Suponga que demos por sabido los detalles. Tal vez cuando aquel hombre en la calle se hizo el que no lo veía, fue por astucia. Tal vez si el agente le preguntó su nombre, lo hizo porque ya lo sabía. Pero ¿cuánto más contento estaría si le constara que esa gente no se ocupa en absoluto de usted? ¿Cuánto más grande sería su vida si usted se empequeñeciera en ella? Si pudiera mirar a los otros hombres con curiosidad y gestos comunes, si pudiera verlos paseando como pasean su radiante egoísmo y su varonil indiferencia. Comenzarían a interesarlo porque verían que no se interesan en usted. Se evadiría ese teatro vistoso y mezquino en el que siempre se representa su dramita personal, y se encontraría bajo un cielo más despejado en una calle llena de espléndidos desconocidos. O supongamos que fuera el segundo caso de locura, el del hombre que reclama la corona. El impulso de ustedes sería contestarle, está bien, tal vez usted sepa que es el rey de Inglaterra, pero ¿por qué se preocupa? Haga un esfuerzo magnífico, sea un ser humano y mire de arriba a todos los reyes de la tierra. O podría ser el tercer caso, del loco que se quede Cristo. Si dijéramos lo que sentimos, diríamos, así que usted es el creador y redentor del mundo. Pero ¿qué mundo pequeño debe ser? ¿Qué si lo más pequeño debe habitar con ángeles no tan grandes como mariposas? ¿Qué aburrido ser Dios, y un Dios inadecuado? Realmente no hay vida más plena ni amor más maravilloso que el suyo. Y en realidad, ¿es en su mezquina y penosa compasión que toda carne debe depositar su fe? ¿Cuánto más feliz sería la masa de un Dios más grande pudiera deshacer su pequeño cosmos, esparramar a las estrellas como si fueran pajas, y lo dejara en la inmensidad abierta, libre como otros hombres de mirar hacia arriba y hacia abajo? Y hay que recordar que la ciencia más puramente práctica ataca desde este punto de vista al mal mental. No intenta discutirlo como una herejía, sino simplemente quebrarlo como un encantamiento. Ni la ciencia moderna ni la religión antigua creen en la completa libertad del pensamiento. La teología reprime ciertos pensamientos que llama blasfemos. La ciencia reprime ciertos pensamientos que llama morbosos. Por ejemplo, algunas sociedades religiosas, más o menos exitosamente, quieren alejar al hombre del pensamiento sexual. La nueva sociedad científica intenta alejarlo del pensamiento de la muerte, que es un hecho, pero es considerado como un hecho morboso. Y atendiendo a aquellos cuya morbosidad tiene un dejo de manía, la ciencia moderna se preocupa de la lógica, mucho menos de un derviche en pleno baile. En esos casos, no es suficiente que el hombre desgraciado desee la verdad, debe desear la salud. Nada puede salvarlo excepto una ciega ansiedad de normalidad. Ningún hombre debe creerse a salvo del desequilibrio mental, porque es el órgano que actúa el pensamiento el que se vuelve enfermo, ingobernable, como si fuera independiente. Sólo puede salvarlo la voluntad o la fe. Desde que empieza a actuar sin su razón, actúa en la antigua ruta circular. Girará en torno de su círculo lógico, al igual que un hombre en su coche de tercera clase de junior. Circle girará en torno de junior. Circle girará en torno de junior circle. Hasta que realice el voluntario, vigoroso y místico acto de bajarse en Gower Street. Aquí la decisión lo es todo. Una puerta debe cerrarse para siempre. Cada remedio es un remedio desesperado. Cada cura es una cura milagrosa. Curar a un hombre no es discutir con un filósofo, es arrojar un demonio. Y por apaciblemente que trabajen en el asunto los doctores y los filósofos, su actitud es profundamente incomprensiva. Su actitud es esta, que el hombre debe dejar de pensar si quiere seguir viviendo. Tal tratamiento es una amputación intelectual. Si tu cabeza te perturba, córtatela, porque es mejor entrar al reino de los cielos no solamente como un niño, sino como un imbécil, que será arrojado con la inteligencia al infierno, o a Hanwell. Tal es el loco de los experimentos. Por lo general es un razonador, y con frecuencia un razonador acertado. Sin duda se le podrá derrotar en un terreno puramente racional, planteándole su caso con lógica. Pero se le puede plantear con mayor precisión en términos más generales y aún más estéticos. Está encerrado en la pulcra y lúcida prisión de una sola idea. Se ha agudizado hasta un penoso extremo. Carece de la indecisión del sano y de su complejidad. Ahora, según expliqué en la introducción, me propongo ofrecer en estos primeros capítulos no tanto el diagrama de una doctrina, cuanto algunas imágenes de un punto de vista. Y he sido extenso describiendo mi visión del maniático. Por esta razón, porque así como me impresiona el maniático, así me impresionan muchos pensadores modernos. Esa inconfundible nota que me llega de Hanwell la escucho también de muchas cátedras de ciencia y de muchas aulas de hoy en día. Y muchos médicos de alineados tienen de alineados algo más que su especialidad. En todo se manifiesta esa combinación que hemos notado, la combinación de una razón expansiva y extenuante, con un sentido común contraído y restringido. Son universales en cuanto se aferran a una explicación razonable y la llevan hasta muy lejos. Pero una muestra puede prolongarse hasta siempre y ser, no obstante, una pequeña muestra. En un tablero de ajedrez ven el blanco sobre el negro. Si el universo entero está pavimentado como el tablero, siempre siguen viendo el blanco sobre el negro. Como el lunático, no pueden alternar su punto de vista, no pueden hacer un esfuerzo mental y repentinamente verlo negro sobre blanco. Tomen primero el caso más obvio del materialismo. Para dar una explicación del mundo, el materialismo tiene una especie de simplicidad insana. Tiene justo la cualidad del argumento del loco. Nos hace sentir, simultáneamente, que todo lo abarca y que todo lo deja afuera. Contemplen un materialista sincero y eficiente, como por ejemplo, McCabe, y tendrá esa exacta y exclusiva sensación. Lo comprende todo, y todo parece no merecer la pena de ser comprendido. Sus cosmos puede ser completo en cada remache y en cada engranaje, pero aún así su cosmos es más pequeño que nuestro mundo. En cierta forma, su plan, como el lúcido plan del loco, parece insensible a las remotas energías y a la completa indiferencia de la tierra. Es no pensar en las realidades de la tierra, en los pueblos que luchan, en las madres, en el primer amor y en el terror extendido sobre el mar. La tierra es tan vasta y el cosmos tan pequeño. El cosmos es algo así como el agujero más pequeño en el cual un hombre puede esconder su cabeza. Hay que entender que ahora no discuto la relación de esas creencias con la verdad, sino por el momento solamente sus relaciones con la salud. Más compenetrados con el argumento, espero atacar el punto de la verdad objetiva. Aquí sólo hablo de un fenómeno psicológico. Por ahora, no intento probarle a Heckel que el materialismo es falso, como no intenté probarle al hombre que se creía Cristo, que elaboraba sobre una creencia errónea. Aquí destaco exclusivamente el hecho de que ambos casos son, en un mismo sentido, completos y en un mismo sentido incompletos. Se puede explicar que la indiferencia pública detiene en Hanwell a un hombre diciendo que esa detención es la crucifixión de un Dios que el mundo no merecía. La explicación explica. Similarmente, se puede explicar el orden universal, diciendo que todas las cosas, aun las almas de los hombres, son hojas inevitablemente distribuidas en un árbol por completo inconsciente y ciego destino de la materia. La explicación explica, a pesar de no explicar tan completamente, como la explicación del loco. Pero aquí el asunto es que la mente humana normal no sólo objeta a ambas explicaciones, sino que tiene para las dos la misma objeción. Su testimonio aproximado es éste. Que si el hombre de Hanwell es el verdadero Dios, no tiene aspecto de serlo. Y, similarmente, que si el cosmo del materialista es el verdadero cosmos, no tiene aspecto de cosmos. La cosa se empequeñece. La deidad es menos divina que varios hombres, y, según Heckel, el conjunto de la vida es algo mucho más trivial, gris y estrecho, que varios aspectos aislados de ella. Las partes parecen mayor que el todo, porque debemos recordar que la filosofía materialista, sea o no sea verdadera, tiene, por cierto, muchas más limitaciones que cualquier religión. En un sentido, por supuesto, todas las ideas inteligentes son limitadas. No pueden ser más vastas que sí mismas. Un cristiano está restringido solamente en el sentido en que está restringido un ateo. No puede pensar que el cristianismo es falso y seguir siendo cristiano. Y el ateo no puede pensar que el ateísmo es falso y seguir siendo ateo. Pero, siendo las cosas como son, hay un aspecto especial en el cual el materialismo tiene más restricciones que el espiritualismo. El señor McCabe piensa que soy un esclavo porque no me es permitido creer en el determinismo. Creo que el señor McCabe es un esclavo porque no le está permitido creer en las hadas. Pero si examinamos las dos prohibiciones, veremos que la suya es mucho más absoluta que la mía. El cristiano es muy libre de creer que en el mundo hay un conjunto de ordenamientos establecidos y de sucesos inevitables. Pero el materialista no puede aceptar ni el más mínimo dejo de espiritualismo o de milagro.